Del camino tortuoso de pasar por el recurso de revocación y el de inconformidad ante las diferentes autoridades, pues lo que tocaría ya es irse un poquito a las grandes ligas, al contencioso administrativo y el órgano con el que hay que ver este tema es el Tribunal Superior de Justicia Administrativa. El Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional autónomo, el cual está mandatado en el 73 de la Constitución. Ahí es donde establece que debe de haber un juzgado contencioso administrativo, que este juzgado es totalmente ajeno al poder judicial. Entonces, pues aquí es donde tocaría, ¿no? Y a mí lo que me toca comentarles, pues es cómo está compuesto este tribunal. Está regulado por la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hay todo un tema ahí en esa ley, la verdad es que es muy amplia, vamos a tratar de hacer el resumen lo más concreto que podamos, ¿no? El Tribunal Superior está compuesto por órganos colegiados. Estos órganos colegiados, pues son aquellos que toman decisiones, por el nombre de órganos colegiados es el que toman decisiones y deben de ser más de tres magistrados los que lo toman, ¿no? Así es como está dispuesto. Existen, dentro de estos órganos colegiados está la sala superior. Esta sala superior está compuesta de tres secciones. Estas secciones están a su vez compuestas por 16 magistrados. De esos 16 magistrados, hay dos secciones que tienen cinco cada una. Está el presidente de la sala superior y hay una tercera sección que tiene tres magistrados. El presidente como tal, que es este... De hecho, los magistrados como tal son propuestos por el Ejecutivo Federal. Y deben de ser por el Senado de la República. Bien, dentro de las atribuciones que tiene el presidente de la sala superior, es que represente al tribunal ante toda clase de autoridades. Convoca sesiones al pleno de la sala superior. Autoriza las actas de deliberaciones y acuerdos del pleno. E impone medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones del pleno. Realmente tiene muchas más funciones, ¿no? Yo traté de hacer un extracto de las principales, ¿no? Pero estamos hablando de las que menciona esta ley orgánica. 30-35, ¿no? De las funciones que tiene el presidente, ¿no? A su vez, como les comentaba, el pleno, conformado por tres secciones de las cuales, hay dos secciones, que a su vez cada una de ellas tiene tres magistrados. Y dentro de estas facultades, de estas secciones, está dictar las sentencias definitivas en juicios de materia del 94 de la Ley de Comercio Exterior, que básicamente es revocación. Están los juicios con características especiales. Está resolver conflictos de competencia que se susciten entre las salas regionales. La tercera sección, que realmente son tres magistrados, y lo que yo entendí es que parte de las otras dos secciones, o incluso el mismo presidente, puede acudir a esta tercera sección para completar los acuerdos que en ella se establezcan, ¿no? Y esta tercera sección, a diferencia de las dos secciones anteriores, tiene responsabilidades más administrativas. Bueno, no responsabilidades, más bien, ven juicios de carácter administrativo, ¿no? Como tal. Las otras dos están muy enfocadas a todos los temas fiscales, por decirlo así. Bien, ahora el pleno significa, pues, que tienen que estar las secciones, ¿no? Junto con el presidente para tomar algún tipo de juicio o de juzgado, ¿no? Y dentro de las facultades del pleno, está el elegir al presidente del tribunal, está aprobar el reglamento interior del tribunal, elegir a los magistrados, integrar a la junta de gobierno, cambiar la adcripción de los magistrados de las secciones, y, bueno, igual, estas facultades del pleno también son bastas, son muchas las que se mencionan, y les estoy mencionando de las principales, ¿no? Las resoluciones del pleno son por mayoría de votos. Bien, tenemos también lo que son las salas regionales. Como les comenté, dentro de los órganos colegiados, que es estas secciones, también están las famosas salas regionales. Estas salas regionales son 46 salas en 23 regiones del país. Estas salas se conforman por tres magistrados, cada una de ellas, tres secretarios de acuerdo y actuarios, ¿no? Y, bueno, obviamente hay todo el personal de abajo, ¿no? Este, secretarias y demás, ¿no? Pero básicamente estos tres son como los principales actores, ¿no? Para la determinación de los fallos, ¿no? Incluso el, podríamos decir que el secretario de acuerdo es uno de los principales, ¿no? Es el que realmente hace como la tarea, ¿no? La tarea difícil, ¿no? Es el que le hace la tarea muchas veces a los magistrados, ¿no? Y ya nada más el magistrado ya con la interpretación que le pueda dar el secretario de acuerdo es como determinan los fallos, ¿no? Las salas regionales conocerán de los juicios por la razón del territorio, ¿no? Dependiendo del territorio donde se dé el juicio, pues es como se asigna esa sala regional. Por acá les manejé, por aquí les manejé este actor que es el oficial jurisdiccional, que es como si fuera la, yo lo entendí como si fuera la ventanilla, ¿no? Es donde de una otra forma llegan los casos, llegan las demandas, y él de una otra forma es el que lo canaliza a las diferentes secciones, ¿no? Podiendo ser la sección 1, la sección 2 o alguna de las salas regionales. Bien, estas salas regionales, a su vez, están compuestas por salas especializadas, estas salas especializadas, pues tienen que ver con casos dentro de los principales, casos de comercio exterior, propiedad intelectual, o juicios, o los juicios en línea, ¿no? Es donde se canalizan este tipo de juicios a las salas especializadas. También están las salas ordinarias, y estas salas ordinarias tienen que ver con los más convencionales, ¿no? Lo que yo creo que llega de mayoría, que son créditos fiscales, créditos al SAT, créditos de seguridad social, Infonavit. Están las salas auxiliares, que estas salas auxiliares entran como apoyo a las salas regionales, ¿no? Cuando obviamente las salas regionales están en mucha demanda de juicios, entran como para apoyarlos, ¿no? Y están las salas mixtas. Estas salas mixtas tienen que ver entre las especializadas y las ordinarias, ¿no? Entonces, está estructurado en tal suerte que tratan de dispersar la gran mayoría de juicios que llegan, ¿no? Para que ninguno quede fuera, ¿no? Y en un momento determinado entren como otro tipo de salas, ¿no? Para poder cubrir las necesidades al 100%. También existe algo que se llaman los magistrados supernumerarios. Estos magistrados supernumerarios están representados por 10 magistrados. Y lo que yo entendí de estos magistrados supernumerarios es como si fueran los magistrados comodín, ¿no? Los que de una otra forma entran cuando obviamente tanto en la sala sección 1, sección 2, sección 3, o en una de estas salas que ya vimos que se desprenden de las salas regionales, obviamente, pues puede ser por cualquier tipo de ausentismo de los magistrados. Estos magistrados entran obviamente a cubrir, ¿no? El puesto de los magistrados en función. Y estos también magistrados supernumerarios también pueden entrar a las famosas juntas de gobierno y administración. Bien, como les había comentado, dentro de los órganos colegiados que está la sala superior y obviamente las salas regionales, también se considera la junta de gobierno y administración. Esta junta de gobierno y administración está integrada por el presidente del tribunal y dos magistrados de la sala superior. Y básicamente, pues son los que llevan el control, ¿no? De todo el tribunal en materia administrativa, ¿no? Ellos son los que están encargados, pues básicamente, de la administración, la vigilancia, la disciplina y dentro del tribunal existe lo que le llaman la carrera jurisdiccional del tribunal, ¿no? Es decir, pues obviamente el ir escalando dentro del mismo tribunal, ¿no? Y ellos son los que de una otra forma, pues van haciendo como la calificación de esta carrera en los magistrados para irlos como subiendo, ¿no? En el tema de las categorías, ¿no? La competencia del tribunal como tal, ¿no? Son juicios que se promueven contra las resoluciones definitivas, ya hablando en términos generales, contra las autoridades fiscales, contra la interpretación y el cumplimiento de contratos y adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, resoluciones dictadas en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, las que nieguen la devolución de un ingreso regulado por el Código Fiscal de la Federación, los que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales, tema de pensiones civiles, tanto de civiles como miembros del Ejército, las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, Estados, municipios, las que se configuren en materia de negativa ficta y las que se funden en tratados de acuerdos internacionales para evitar la doble tributación. Igual, obviamente el alcance que tienen los juicios ya los que se mencionan en la ley orgánica, pues son muchísimos, ¿no? También tratamos de hacer el extracto de las principales, pero realmente el alcance es vasto, ¿no? Pues básicamente es como está conformado el tribunal y como está de una u otra forma organizados, ¿no? Yo creo que, pues básicamente, ¿no? Como tal, la ley que regula esto, como les decía, es la ley orgánica Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el periodo de Peña Nieto todavía se llamaba Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En ese periodo de Peña Nieto se derogó y ya nada más se le quitó la parte fiscal para convertirse nada más en administrativa, ¿no? Y bueno, básicamente, esta es la página en donde pudiéramos meternos a revisar todo el tema del tribunal y, bueno, básicamente está muy completa porque, pues básicamente, además de todo el tema de la ley orgánica, pues viene toda la información que uno pudiera ahí tener a la mano, ¿no? De todo el tema del tribunal y demandas y demás. Bien, pues básicamente eso sería la composición del tribunal. No sé si tengan alguna duda. Muy bien, gracias, Rodrigo. A ver, muchachos, todas las dudas que tengan. ¿Dejas de compartir pantalla, Rodrigo, por fa? Listo. Muchas gracias. Si bien como contadores dirían y a mí para qué me sirve esto, es importante saber cómo está configurado el tribunal, ¿no? Entre otras cosas, en lo que le preguntan a Rodrigo, el tribunal depende del poder ejecutivo, ¿eh? Entonces la pregunta sería ¿qué tan autónomo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? ¿Por qué? Depende del poder ejecutivo. ¿De quién? Del presidente. ¿De quién? De Andrés Manuel López Obrador. O sea, depende de ese poder, no del poder judicial. Entonces, ¿qué tan autónomos son en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Si a final del día los magistrados son a propuesta del presidente, aprobados por el Senado. ¿Van a fallar con sentencias conforme a derecho, todas atentando contra las finanzas públicas? Bien, decía también Rodrigo, hay una forma de ir escalando poco a poco en el tribunal a través de la carrera, ¿no? del propio tribunal. Pero tristemente es para la tropa. Dijera Rodrigo, yo quiero ser magistrado. Sí, Rodrigo, tú puedes ser magistrado. Nada más que necesitas que te proponga un gobernador. El propio presidente. No un cuate, un diputado. O sea, fíjate, tiene que ser a primer nivel. Ah, entonces yo, Rodrigo, soy licenciado en derecho. No sé nada de fiscal. Pero eres amigo del gobernador X. Y el gobernador te dice, ¿qué quieres? Ya vamos a acabar la administración. O bueno, ¿qué quieres? Yo te puedo dar alguna patente de notario, etc. No, pues la quiero de magistrado del tribunal. Ah, caray, pero Rodrigo no sabe nada de fiscal, se dedica a civil. No importa. Hace la propuesta, si hacen falta magistrados, toma protesta en el Senado y Rodrigo ya es magistrado. sin saber nada. Fíjense qué triste, ¿no? Y la gente que está abajo dice, oye, yo ya quisiera ser secretario de acuerdos, soy el, la cabeza, la pensante del tribunal. Como bien decía Rodrigo, son los que incluso sacan el trabajo, ¿no? Quiero ser magistrado, ya me toca, ya es el paso que sigue. No, no vas a poder ser si no tienes el contacto idóneo. Conozco secretarios de acuerdos que ya tienen el nivel de magistrado, ya saben lo suficiente. Gente sumamente capaz, pero jamás va a poder ser. Y luego, tristemente, ve que de repente llega alguien del gobierno federal de magistrado. Y pues, ¿qué nos queda? Decirle, pues, bienvenido, patrón, jefe, y pues a trabajar para él, ¿no? Y luego en charlas de amigos, decir, oye, el magistrado no sabe ni cómo se llama el pobre, no, firma todo, sí, pues, en lo que aprende, ¿no? Fíjense nada más en manos de quién estamos. No todos, pero una gran mayoría. Y me consta, amigos que en su vida han llevado un juicio fiscal, están de magistrados. Jamás llevaron un litigio. No supieron que era hacer una demanda. Están de magistrados en el Tribunal Federal. Esa es la realidad. Pero bueno, así está estructurado. Este tribunal también conoce de asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado. Cuando ustedes quieran demandar al Estado por su mal actuar para que los indemnice, el Tribunal Federal de Justicia Iniciativa es el tribunal idóneo. O sea, ¿dónde presento mi demanda para demandar al Estado por responsabilidad patrimonial porque me hizo un daño? Y ahora me tiene que pagar por su mal actuar de sus servidores públicos. Ah, pues es el Tribunal Federal de Justicia Iniciativa. Es competente para conocer de juicios de responsabilidad patrimonial que están en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Si el asunto es contra alguna autoridad del gobierno local o municipal, también podría yo demandar al Estado, en este caso municipal o estatal. Entonces, ahí el tribunal sería el Tribunal de justicia administrativa que hay en cada Estado. Y hay una ley de responsabilidad patrimonial en cada Estado de la República, o por lo menos en la mayoría. Pero bueno, este tribunal es competente. Quería hacerle esas tres acotaciones. Una, qué tan autónomos son, porque dependen del Ejecutivo. Dos, el escalafón suena padre, pero ya vimos que para llegar hasta arriba no se puede. Y conocen de demandas contra el gobierno por responsabilidad patrimonial. Bien. ¿Dudas? ¿Dudas del tribunal? Del tribunal como tal, como nuestro... Profesor, eso no lo sé yo, pero a ver si usted, en otros países funciona igual este tipo, porque entiendo que obviamente esto es universal este tipo de juicios o este contencioso administrativo, pero también en otros países en función de que depende, o no depende, bueno, sí, el presupuesto depende del Ejecutivo, pero al final tiene que ver con un tema de corrupción, no tanto, porque en principio no es la idea, no es la idea original que dependa de ahí. O sea, tienes el presupuesto del federal porque alguien lo tiene que dar, pero en principio debería ser autónomo. Entonces, en otros países, aunque sea lo mismo, pero tiene que ver otra vez con el mismo tema de todo, principios, no, este, valores, no, para que obviamente sea bien llevado, no, y obviamente no haya compadrasgos, así lo entiendo. sí, este, Rodrigo, pero fíjate que en otros países no existe el tribunal fiscal, países, ¿cuál es? De primer mundo, a ver otra vez, ¿cómo? Primer mundo y tercer mundo, sí, en los países de primer mundo no hay tribunal fiscal, ¿por qué? por la educación, los principios, la no corrupción y la observancia de todo. ¿Para qué queremos un tribunal si lo que la autoridad diga está blindado, es cierto y es justo? Y no vamos muy lejos, Estados Unidos. Tengo un problema fiscal, no voy a ir al tribunal, ahí no existe, no existe, punto. Imagínate nada más el avance, ¿no? Y aquí todo un monstruo que es un tribunal para resolver problemas en lo general de carácter fiscal, donde quiere decir que uno de los dos miente, ya sea la autoridad o el contribuyente, ¿no? Entonces ya partimos del tipo de sociedad que tenemos. En otros países, ¿no? La autoridad te dice me debes tanto, te lo prueba y no te da argumentos para que puedas decir no es cierto. En México, pues, estamos sobre regulados y se crean tribunales, instancias para impugnar. Porque todavía, si lo que resuelvan esos magistrados que dice Rodrigo en el tribunal, yo no estoy de acuerdo, entonces conoce el poder judicial. Fíjense cómo un poder se mete a otro. El poder ejecutivo tiene al tribunal. El tribunal resuelve algo que a mí no me satisface. Me voy al amparo directo. El amparo directo ¿dónde va a caer? Al poder judicial. Quiere decir que entonces el poder judicial pone orden a lo que hagan mal en el poder ejecutivo. Parecería que es superior y sí lo es porque el tribunal judicial que es el tribunal colegiado de circuito anula las sentencias del tribunal y ordena que se revoque lo que se modifique. Entonces un poder manda a otro poder ¿no? El poder judicial está encima del tribunal federal de justicia administrativa y contra las resoluciones que son muchas que se van a amparo el poder judicial a través de sus tribunales colegiados modifica las sentencias. Quiere decir que el que puso orden fue que el poder judicial federal. Entonces un poder invade otro poder ¿no? Por eso decían para evitarlos eso que el tribunal federal de justicia administrativa pase al poder judicial sería lo ideal pero no quieren que pase el poder judicial obviamente quiere decir que hay un control ahí ¿no? Al pasar al poder judicial las sentencias serían más imparciales más autónomas y no les temblaría la mano porque son dependientes del poder ejecutivo obviamente presupuestalmente imagínate le vas a pegar a la mano que te da de comer digo en términos muy ¿no?